Seguir siendo amigos, eso no. Tenemos una relación, pues, estilo chiste, cero grado, ni frío, ni calor. WhatsApp, te va. Ayer estuve en el teatro, por ejemplo, suyo que está en Madrid, a llevarle un recuerdo que tenía para él. No, no hay mal rollo, no hay mal rollo, pero luego juntos... A lo mejor en teatro con el tiempo, fíjate tú, porque venimos del teatro, está claro. A lo mejor en el teatro, a lo mejor hacemos algo, quizá. Pero en televisión no, nunca más. Y recuperar que en el asunto martes y trece no es imposible.